Y recordando cosas pasadas Encontré guardado un pañuelo Un pañuelo del desconsuelo De lágrimas derramadas Ese pañuelo que me diste Estaba muy bien perfumado Deliciosamente bordado Que siempre conserva Si fuera aquel pañuelo a romper Las alegrías de nuestra ayer Bueno, no es bella fue aquel querer Que no pudo ser triste recordar Me entregaste pleno tu amor Fui yo mi vida, toda te di Porque es que tanto después sufrí Porque en el que invocaste dolor Hoy solo me quedan nostalgias Porque el cariño ambicionado Y ese pañuelito bordado Que siempre besé con ansias Por eso es que lo he conservado Por eso es que lo he conservado Eternamente en mi existencia Porque significa la esencia de lo que nunca murió Si fuera aquel pañuelo a romper Si fuera aquel pañuelo a romper Las alegrías de nuestra ayer De la ayer Porque en el que invocaste a la ayer Las alegrías de nuestra ayer Si fuera aquel pañuelo a romper Si fuera aquel pañuelo a romper Sinceramente la ayer Por eso es que lo he conservado Y cuida